Para ficación de postura tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos. Gracias, diputada presidenta. Compañeros, compañeras, ¿podría algún diputado, alguna diputada oponerse a que el pueblo trabajador que ha cotizado para una pensión reciba su pensión al 100 por ciento de su salario? Sí, las del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, pueblo de México, que les quede muy claro quiénes están en contra de sus intereses, farsantes, mil veces farsantes, un millón de veces farsantes a quien están defendiendo esa alabanca privada que no ha entregado 40 mil millones de pesos que debería enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está en la ley que deben entregar ese dinero y ustedes están defendiendo a la banca extranjera que tiene seis millones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores. Son unos miserables porque dicen aquí que están preocupados por los trabajadores y trabajadoras y a quien están defendiendo es a la banca privada, a quien cumpla la ley, a quien entregue esos recursos que no se han movido en diez años. Pido, diputada presidente, que dejen de brincar como chinicuiles en Comal y que aguanten la medicina. Un momento, diputado Gerardo Fernández Noroña, pido por favor a las diputadas y diputados escuchar al orador y pedirles tomen nota y cuando suban a la tribuna establezcan sus argumentos. Continúe, señor orador. Se los diría muy tranquilos. La ley de 1973 le daba 90 por ciento de su salario en pensión a las trabajadoras. El PAN votó en contra de la ley de Cedillo que despojaba a los trabajadores de su fondo y lo mandaba a cuentas privadas. Eso hizo Acción Nacional. Y hoy Acción Nacional está defendiendo la reforma hecha por el PRI en contra de los trabajadores y trabajadoras del pueblo de México que se creyeron el cuento que en cuentas individuales les iba a ir mejor y hoy la gente que se pensiona recibe sólo el 30 por ciento. Eso es lo que están defendiendo, que la gente reciba sólo 30 por ciento de su salario en la pensión y que los bancos sigan disfrutando de los seis billones de pesos del ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Y son tan mezquinos que sólo 40 mil millones de pesos de esos seis billones irían a un fondo para garantizar que a partir de 2027 efectivamente es una ley que va a beneficiar al pueblo a futuro. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras empezarán a pensionarse en 2027 y para que sepan que tenemos razón sólo van a recibir el 30 por ciento de su salario y con el fondo de pensiones para el bienestar van a recibir el otro 70 por ciento y se liquidarán con el 100 por ciento de su salario. Eso es lo que estamos proponiendo y esto es a lo que se oponen y están con los medios diciendo que nos queremos robar el dinero y cuando el cabeza hueca de Fox en 2012 robó 20 mil millones de pesos, callaron como momias, votaron el PRI y el PAN a favor. Se los recuerdo claramente, pandilla de farsantes y de saqueadores defienden a la banca extranjera frente a los intereses del pueblo, pareciera, bueno, como ustedes si han hecho un patrimonio y no van a recibir pensiones porque han hecho negocios al cobijo del poder, no les importa que llegarán a los 60 años y sólo recibirán el 60 por ciento de su salario, no les importa, pero la mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza y que no hace negocios al cobijo del poder como el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que dice que es una opción diferente, pero vota todo con el PRI, PAN, PRD, son lo mismo. Por eso, por eso y justo por eso no sólo van a perder la votación, por más que nos amenacen con el partido conservador más fuerte que hay en el país, que no es ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, sino que es la Suprema Corte de Justicia con Norma Piña, por más que amenacen que nos van a echar atrás la ley, pues la volveremos a hacer y la volveremos a hacer y la volveremos a hacer hasta que logremos que los trabajadores reciban el 100 por ciento de su salario como pensión, que es lo que merece el pueblo trabajador. Es infame que se opongan a esta reforma, es canalla que digan, como dicen, que vamos a cerrar la Basílica de Guadalupe y que vamos a acabar con la propiedad privada, pandilla de canallas. Difunden mentiras, difunden el miedo, difunden que somos iguales, pero si fuéramos iguales no tendríamos esta discusión. Si fuéramos iguales nos pondríamos de acuerdo para saquear al pueblo como lo han hecho ustedes, pero el pueblo hoy está consciente y por eso la próxima presidente de la República se llama Claudia Sheinbaum Pardo, los vamos a avasallar, los vamos a humillar en las urnas, les vamos a demostrar su tamaño porque son unos traidores al pueblo. Larga vida al pueblo de México, larga vida al pueblo trabajador, larga vida a las pensiones justas y dignas y tienen miedo que vayamos otra vez al régimen solidario. Sí, se tardaron un poco más los mentirosos que me antecedieron. Muchas gracias por su atención y larga vida al compañero presidente López Obrador. Muchas gracias por su atención.